Hola y bienvenidos fans del Villagame, soy Leviator y estamos aquí en The Banner Saga 2 Continuando donde lo dejamos en el anterior episodio Dejamos por fin a los cuervos, nos alejamos de ese grupo tan peligroso con el Berserker Y volvemos con los nuestros que están cada vez peor Edwin está cada vez más echado Y estoy pensando, lo había pensado luego, el hermano de este señor se ha muerto Ahora nos lo va a decir El hachero rubio, uno de los dos gemelos de la pequeña, al de hacer que a Skog está cortado un tronco caído sin razón aparente Los chazos parecen peligrosos ¿Hogun? ¿Para todo bien? Te mía fijamente Parece que desearas que ese trozo de madera fuera yo Tan solo me pregunto si debería haberme ido con los cuervos ¿Y eso por qué? Te he seguido durante mucho tiempo ¿Y todo para qué? Mi hermano está muerto Mi esposa y mis hijos tienen miedo de todo lo que les rodea, incluyéndome a mí Les digo que toda esta lucha acabará pronto, pero noto que me está cambiando Lo veo en sus ojos En mi propio reflejo Creía que lo hacía para protegerlos, pero si me ven como un monstruo, ¿qué sentido tiene? Hostia Pues he sorprendido tu respuesta ¿En serio? ¿Pero qué hay de los demás guerreros? Se reirían de mí durante las charlas de las fogatas Nadie duda de tu capacidad para luchar Además, si tu familia es tan importante, puedes soportar a alguno que otra burla, ¿no crees? Lo que dices tiene sentido más o menos Aún así, tengo la sensación de que los protegería mejor luchando ¡Demonios! Tú tomas decisiones importantes todos los días Toma esta por mí, ¿quieres? Hostia puta Hostia Que decía él, ¿no? Bah, si voy a blandir este chisme Mejor que sea contra algo que intente hacerle daño a mi familia El echero parece aliviado Aunque parece también sentirse un poco culpable Solo unas pocas peleas más, entonces Gracias, Rook Algo así hace que me alegre de que nuestros caminos se cruzaran ¡Jole! Ja, 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 tu hermano murió Técnicamente le maté yo Vale, vámonos aquí No tenemos nada que descansar Ni hace falta hacer nada de esto La moral está por arriba Tenemos luchadores Tenemos Varl Nos faltaría recoger comida La tierra vuelve a temblar Es evidente como para que los uros Tienen de las correas asustados Ahí fueron las llanuras Sin más que el ciclo despejado sobre ti Dice, se sientes tan de este vulnerable Tío, no hay ¿Hemos luchado contra Derech en este juego? No, no, ¿verdad? Solo hemos luchado contra humanos Ah, no, sí, sí Hemos luchado contra Derech Un montón también Tan solo algunos árboles Y ninguna montaña Dice Han con heroína Parece que solo tenemos que preocuparnos Porque la tierra se abran bajo nosotros Se coge de hombros Bajo tu mirada Esto parece destruir Este poblado, ¿no? En un campo junto a las afueras de Gundam La caravana de Velojo Son unas criaturas que tú creías Que no eran sino un mito No puedo creerlo Esos son Dos centauros ¡Anda! Dos centauros con armas sencillas De bronce Protegen a otros pocos Que parecen estar ellos Incapaces de levantarse El tamaño de la caravana Nos pone nerviosos Tengo que verlos Más de cerca Eh... No lo hagas Esto podría ponerse feo Es que la verdad es que Probablemente nos peguen de hostias A ver Queremos ser amigos, ¿no? Pero no sé que se acerquen ellos Bajar un poquitín el volumen Bueno Espérate un momento Tal vez Pero he soñado con conocer centauros Desde que era una niña Odiev camina lentamente Hacia los centauros Y tú las sigues Sin mostrar signos de agresión Uy, qué guapo Qué chulo Te estudian Pero siguen enviando la caravana Ocasionalmente mueven sus colas Y pegan pisotones En el suelo con sus pezuñas En la mansión del dragón Hay una duda Está la pregunta Que si centauros Igual a furros O no Y nadie consigue la respuesta Soy Odiev Este es Ruk Estamos aquí para ayudaros Si es que queréis ¿Puedo tener centauros en mi equipo? La colega del macho Da un latigazo Vosotros Ayuda Su voz suena tersa Y su boca se mueve incómoda Al tener que decir palabras Que te resultan extranjeras Sí Ayuda Odiev se aparta Mientras tú llamas a Ewing Con la mano para pedirle ayuda La hembra parece agitada Y habla pronunciando algo Que suena como una larga ristra De consonantes El macho le responde Y después se gira hacia ti El macho la responde Eso está mal ¿No? Eso le responde Es el aísmo Hay tofeo Hombre No estamos en Madrid Copón Ayuda Roek Y otros Lo intentaré Esta sí que va a ser Una primera experiencia El centauro De pie se aparta Y deja a Ewing Aproximarse a los luchadores Heridos Va a fallar Tirada de sabiduría Con Ewing y Juno Luchando Cuidando al herido Roek Y a otro centauro La cara van a instalar Es afuera Es de las escaleras Ternal Gundar Parece que el pueblo Disfruta un pequeño festival Algunos miembros del clan Se dirigen hacia la colonia Para disfrutar de las imágenes Y los sonidos Pero pronto vuelven decepcionados Nos llamaron forasteros Dice una mujer No quieren que interrumpamos Su festival de la cosecha Del trigo Pero a los mercaderes No parece importarles comerciar Pronto los miembros del clan Dejan de prestar atención Y centran su interés A los centauros Algunos con asombro Otros con disgusto Tu malla Gracias Lanzas una mirada a Ubin Quien desuelta un rosoplito Y sonríe Skatak te da las gracias Por ayudar a su amigo Roeg La otra es Derdriu Pero no está de humor Como para hablar Con los bar y los humanos De nada Me gustaría presentarte a Hakon Da un coletazo Y ambos flancos Enseguida su cabeza Hacia Hakon Barl Hombres Misma manada No Pero ya no somos enemigos Hace siglos que no veo A un centauro Lo último que se supo Es que los humanos Y los bar Estaban que se tiraban A la yugular del otro ¿Qué pasa con Roeg? Roeg Valiente Luchador Protege comida Golpeado Muchas veces ¿Es su arma? Lleva un arma ahí puesta ¿Qué le golpearon? ¿Quién atacaba? ¿Qué le golpearon? Eso está mal puesto Snackack dice algunas cosas En su otro idioma Tigue canzala Sí, hombre No sé leer Ni el nórdico Ve a leer O el centauro Sus ojos están bien abiertos Y pisa al suelo Con firmeza Antes de señalar al oeste Mira a Saubin Ni idea Pero desde luego No se trata de un amigo Fue La gente de aquí De aquí De Grundar Snackack mira A donde señala Hakon Niña con la cabeza Y vuelve a señalar Hacia el oeste El rey de los Val Mira a Skatsack De forma sospechosa ¿Qué estrella en el norte? Skatsack parece confundido Por la pregunta Así que Uvil le muestra El mapa señalando Dalalond Y Gundar Comida Nuestras llanuras Devastadas Hakon De un resoplido Puede que pase O que fuese por justicia No mataron a todos los caballos Escriba Sí Sus ancestros Pero no se puede culpar A la gente Por cosas que sucedieron Cientos de años Antes de que ellos naciesen Ellos mataron a los caballos También puedes acusar A estos humanos Que están con nosotros De haber empezado Las grandes guerras ¿Cómo va a salir Nuestro idioma? Joder Te deja hacer las preguntas Skatsack se queda observándote Hablas como nosotros ¿Dónde aprendiste? Manada comercia poco Con hombres de fango Creo que se refiere A nuestros amigos Del pantano Los tenagueros ¿Eso quiere decir Que todas no todas Vengan al norte? Algunas No todas No todas las manadas Iguales Manadas pelean Contra manadas Muchas peleas Parece que a nadie Le gustan los centauros Ni siquiera ellos mismos Hubi lanzó la mirada De reojo a Hakon Otros llevan comida Al sur Para nuestra manada Sus pezoñas Rasca Suelo decir ciertas palabras ¿Solo esos dos? ¿Qué hay de ti y de la pareja? Skatsack Skatsack Roeg De Drew Quedar Esta manada Ayudamos Esta manada ¿Cómo? Ah Que se quedan Que se quedan contigo En plan Gracias Skatsack Haciendo con movimiento Para que lo utilice La mayor parte de su cuerpo Hombre Va El centauro Misma manada Curioso Ubim suelta una risita Mientras el grupo Se separa Quiero centauros En mi equipo 100% Vale ¿Nos podemos ir? Ah mira hay un mercado Podemos comprar ¿Qué cosas? 12 días 2 de fuerza Ojo 3 de voluntad 2 de fuerza Y 25 de crítico 25 de crítico Nivel 8 Ojo Ah no me queda Ah vale No No me queda Vale Pues Vámonos Ahora que Roek Ha tenido la oportunidad De curarse Dos de los centauros Se dirigen al sur Para entregar Algunas provisiones A su gente Que idea loca Tienes en la cabeza Escriba El mundo Está viniéndose Abajo A nuestro alrededor Así que es posible Que no tengamos Otra oportunidad De ir Hacia el sur Ah que te vas Escucha lo que dicen Muenos Está viendo abajo No espero No espero que un humano Lo comprenda Pero un bar tan viejo Como yo Tiene metas más importantes Que simplemente Mantenerse con vida ¿Qué hay de aquella competición Que tenéis los bar De ver quién vive más tiempo? Por lo que tengo entendido Las reglas dicen Que debes hacer algo Mientras vives No limitarte A refugiarte En un sitio seguro Hostia Eso está muy bien pensado Además Me da en la nariz Que Snorri No logró salir De Grofheim Con vida Cuando atacaron Los Sundur Puede que ya Haya ganado yo Parece que no puedo Hacerte cambiar De opinión No hay roca En estas tierras Que sea más dura Que mi cabeza Así que no Malgastes esa vida Saliva 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 Entonces cuídate Ubin Y vuelve con nosotros Si puedes Ya sabes Donde vamos No te preocupes Por mí Tú asegúrate De seguir con vida Para llegar a Arberrán Hasta la vista El Eskira Se despide Con unos cuantos más Antes de partir Los Centauros Veremos también Su caravana No creo Porque Ubin Bueno Ubin Lo lucha Puede haberse llevado A alguien que luche Por él Pero no sé El gobernador Te alcanza Y te pide Un minuto De tu tiempo Viene a acompañar A su guardaespaldas Que guarda silencio Madre mía Que gara de guardaespaldas Que tiene Del conseguir Que atravesáramos Aquel abismo Y aquel pantano Resulta digno De mención ¿Petece hacerme Un cumplido? Es solo Que has conseguido Que muera menos gente De la que esperaba Demuestra el gobernador Una media sonrisa Aún así Acabarás fracasando Y yo estaré allí Para arrastrar tu cara Por el barro ¿Podrías pulsarte La carna ahora mismo? ¿Qué es lo que quieres? Quiero que lleves A esta gente A hacer alberrán A salvo Sácanos de estas llanuras Yermas Y puede que me impresiones Empieza a girarse Para marcharse Pero se detiene Y procura no recoger Más animales perdidos Durante el camino ¿Quieres? Buah, te reviendo Ruga mira a los centauros Con cara de especie Antes de alejarse ¡Ja! Y si le va a mi amigo El centauro que te mate ¿Qué pasa? Quiero luchar con el centauro ¿Puedo luchar con el centauro? Uy, eso es un pantano 100% Los exploradores te informan La presencia de unos útiles movimientos A vuestro alrededor Nos están siguiendo Estudiando tal vez Dice No podemos decir cuánto Es como si desaparecidas Y los mías directamente Venga, vamos a hacer a patrullar por ahí Decías tomar la ofensiva Y reunidas con unos guerreros Mientras que la caravana Sigue su camino Tu pequeño grupo da algunas vueltas Comprobando afirmamientos En rocas, grupos y árboles Aunque no encontráis nada No puedes quitarte encima La sensación de que has podado Tiene razón Hay que dormir Toma Más adelante la caravana Se detiene de repente Es el segundo Maltejido zapato Que está endemoniada Bestia Tira en un día Maldice Pastor De Uros Lleva un día Un rato a atender al Uro Así que haces un llamamiento Para acampar Joder No, yo que sé Mientras la mayoría de miembros Del clan duermen Los emborrachan Juno te pide hablar Un momento a solas Estás manteniendo La situación bajo control Realmente bien Parece sorprendida Cuando vi tu mente Por primera vez En Vosgar Supe que harías cualquier cosa Por regresar con Aleth Su muerte Algunas de las personas Más grandiosas De nuestra historia Cayeron en la locura Tras perder a seres amados No dices nada Pero sin dejar de mirar a Valca A la Valca No estás loco, Rook Estás experimentando Un pesar indecible Y aún así Logras liderar esta caravana Eso es algo De lo que deberías Estar orgulloso Y uno espera pacientemente Tu respuesta Este viaje Los está forjando Para convertirse En algo que se requerirá En el futuro La era de la paz Ha acabado Y la de la supervivencia Ha comenzado Arberran Puede ser el mejor refugio Para la tormenta Que se avecina Mas sus gentes Son blandas Dependen demasiado De una sociedad Que pronto dejará de existir ¿Por los Dredge? En parte Pero más que nada Debido a una oscuridad Que se acerque Y que está presionando A los Dredge Es mencionado Antes de la oscuridad Ya has visto Las señales Que se avecina Dredge a millares Y la tierra Desgarrándose Es una fuerza Sin igual Ojalá pudiera decir más Pero hasta el consejo De sanadores Lo ignora Ojalá Voz final Contra No sé Un dios A hostias ¿Cuál es tu papel ¿Cuál es tu papel De todo esto? Al cabo El silencio Me voy a andar solo Durante un momento Largo antes de contestar Mi papel tiene muchos nombres Instigadora Catalizador Error Pero tanto tú Una balca Está llena de conocimientos Y secretos Ayunamos cuando y donde podemos Pero rara veces Que eso nos hace ganar La confianza De los demás Un momento Pausa para Agüita Estos clanes Se han unido Bajo tu estandarte Porque les das esperanza A mí me seguirían Porque les doy miedo Se acaban en Arberran De todos modos ¿Qué importancia Tiene eso? Lo que les hace Importantes Es que tipo de personas Sean cuando lleguen A Arberran Pronto el miedo Se extenderá En aquella ciudad Cual fuego Sobre yesca seca Sin esperanza De esta caravana Todo arderá Hasta que nada más Que no queden Más que cenizas Antes de que te vayas Al eco que tengo Que hablarte La serpiente Creía que necesitabas Unos libros de manar Para saber sobre ella Es cierto Mas el abismo Enormos dal Y los temblores Del suelo Me preocupan Si a mí también Si esa criatura Vuelve a resurgir No pretendas detenerla Para afectar A la serpiente Haría falta Blandir un poder Que nadie ha visto En eones Si la ves Huye Hombre Es bastante gigantesca No iba yo a pensar Para nadarle de hostias A serpientes ¿Sabes? Vamos de aquí Un sendero de cacería Dicen unos cazadores Que hay reunidos A medida de machaco Camino de hierba No se sabe lo que podemos Encontrar allí Pero seguro que llegan Algunos estómagos Jo Torrago Vamos a hacer eso Todos los del grupo Empiezan a sonreír A lanzar monedas En una bolsa Antes de avanzar Por el camino Cuando se han ramificado Los cazadores Están corriendo hacia la izquierda Y tres piensan En camino central Parece por el metedor ¿Piensas qué hacer? Alguna pista Los otros cazadores Eligen caminos Contra sus huevos De peceñas hundidas Existe la posibilidad De que tú mates Al puerco más grande A la derecha Hay huellas de conejo Y probablemente Mucho más grande Pero es difícil Algo mucho más grande Pero decide que A ver Echa copón Eliges cazar a solas Y moverte tranquilamente Por el sendero Por supuesto Un par de liebres Sain corriendo a esconderse Mientras que puedas verlas Pero no es de ti Que está asustado Reconoces el olor Cuando un oso Se lanza contra el apusto Del lado Ambutas y espadas De forma instintiva Tiene un tiro Que nadie podrá creerse Derribas Quiniendras 37 libras de carne Sin maus O puedes transportar 100 libras a la caravana Un cazador Ha resultado herido Pero se curará Los otros dos Trae un jabalí enorme Pero desde luego La victoria es tuya ¡Olé! Devuelves a todo su dinero Y mientras reparan Reparan la pierna Del hombre herido Se comparten unas bebidas Más tarde la caravana Espera entera Y disfruta de la historia De un cazador Ante un banquete ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Pues no ha salido bien esto ¡Un oso! Te fijas en Nid La arquera Porque está completamente quieta Vinando hacia lo lejos Déjenme adivinar Ves más hierba Cuando le da la vuelta No sonríe Dredge Dice en voz baja ¿Cómo es posible? Pregunta Sabiendo que no hay que dudar De su vista Pensaba que los habíamos perdido En el desfiladero Puedes divisar una nube de polvo En el horizonte Lo que significa Que ellos pueden ver La que produce la caravana Y va hacia la misma dirección Que vosotros Alundar La balca pasa por tu lado Y te dice Me lo temía Las gritas del suelo De la ruta del este Es como dijeron Como Con esa maldita figura De Fisura de Sinhorn Otra vez Dice Hakon Los Dredge No paraban de salir de ella Eso quiere decir Que pueden Incluso de mí A su pregunta Aparecer en cualquier En casi cualquier parte Sí Pero no asustemos A la caravana Sigamos adelante Qué miedo De pronto Qué guay Arquero Es que útil Son puto grandes Los Barley De cuánto centauro Centauros ¿Por qué atacan? Ah Estáis en guerra Parece que los Dredge También están atacando A la ciudad Por el sudor de una cerda Esto no es bueno Dice Hakon Lundar está luchando Por dos frentes Y apenas puede soportarlo Hakon lleva Y si esos Dredge Arrasan el pueblo Nos quedaremos Indefensos en estas llanuras Dice Iber ¿Pero qué es lo que Quieren los centauros? Todas las miradas Se vuelven hacia Roek, Diryu Y Skakach Los Terenci centauros De tu caravana Se dan algo Y hablan con cierto Arrebato de su propio idioma Tedriru Asiente a Roek Saludiendo la cabeza Y mostrando sus dientes Te sorprende el aspecto De furia salvaje Que refleja a su rosto Cuando la pareja Se marcha sin avisar Cargando contra Los centauros atacantes Aunque Skakach Se queda rezagado Hasta claro Que quiere ir con ellos Pero espera tu decisión Podrían morir solos O Diez pega un grito Y no da enseguida Roeg y Dediru Iber suspira Ha perdido la cabeza Por los nuevos miembros Del clan Puede que también Pierda su vida Temira Podríamos enfrentarnos A los derechos A los centauros O dividirnos Y enfrentarnos a los dos Si es que tienes ganas De suicidarte Si nos dividimos Mis mal atacarán A los Dreds Y con eso No se nos da bien Invar puede hacer Lo que quiera Siempre lo ha hecho Detengamos a los centauros Y ocupados de Dreds Luego Defender al pueblo De Dreds Es que porque Estas si han ido así Snatchas te muere el labio Y ondea su crin Izquierda derecha Volver a lucha O está nervioso Si esconde algo O no encuentras Palabras adecuadas Hacker Scooper No tenemos tiempo Para estizar sus pisotones Y sus movimientos de cola A ver O sea esto no Cero Pero Pero Esto nos vamos a puto morir No se tío Defendemos al pueblo De Dreds No es que los centauros No se porque están luchando Contra los humanos No son humanos Contra tres No humanos contra O sea son centauros Contra humanos No centauros contra Dreds Se nos va a morir Odiev Segurísimo además Pero es que esto Es que esto es un infierno Vamos para ello El gobernador se acerca Que dividiríamos nuestras fuerzas De verdad vamos a actuar De una forma tan insensata A ver Odiev Odiev tendrá que agarrarse Si fuera Gritas Tendremos que detenernos Dreds aquí Hakon dirijaos Vale Se va a morir Odiev Uy Escúchame Dice el buena arruga Mi hombre Dagar Puede ponerse detrás De esos dreds Y dejarlos al descubierto Pero necesitaré ayuda El príncipe Ludin Lo oye y dice Yo iré Yo no subiendo tiempo Estando protegido No es el tipo de rey Que quiero ser Mira a Sahango Y se invita a encogerse de hombros Para adentro El silencioso ¡Ay! Lo va a matar El silencioso guardaespaldas Del casco Parece de repente Mira a Ludin Es que lo va a matar Que se lo va a funar Que este hombre Es un señor Que no Que no Que se lo va a funar Que es un asesino No hombre Junticos Un condenado Redarramiento sangre Para esta caravana Dice Ruga Pensaba que quería salvar la vida Deja que ayude a dar El disparo que está hecho Es que va a matar Es que va a matar a Ludin Tampoco una tío Adesientes al rey Y está durante su hacha Dando carga Que no tío No vas a matar a Ludin No me da la gana Es que es súper obvio Que lo quiere matar Que no tío No lo vas a matar No me salen los cojones Tengo dos puntos Porque saco puntos A veces sin yo enterarme Había una de estas Que era bastante guapa No sé si tengo uno Tiene que poder de poder De obligación No Aquí Esto te da 40 De un bol para mi fijación Cuatro puntos Madre mía Iber Yo que sé tío Rango de objeto Más dos Ah Ah vale Porque el objeto Me da ya más dos Vale Y ¿A quién nos llevamos? ¡Ey! Snatcha Chaca Chacas Chaca Chacas A ver de qué vas tú Pisotear Centro el caje de adelante Y pisotear al enemigo Lo ataca por detrás Se mueve de forma normal Pero después ataca Realizado de acción No puedo realizar Realizado de acción completa Porque me vas a estar Despacios Mula Un centauro de choch Eh Tú vete de tu casa Tú para adentro Tú eres un tocho Y Tú es que ya eres un cacas Tú ya no molas Cacas Eh Juli No tengo gente tan tocha ¿Eh? Voy a meter a Ewing por aquí A ver qué hace A ver qué se A ver qué se cuece No tenemos aún Ningún nivel El 8 7 6 5 5 5 5 5 5 Y Y No sé ¡Epa! Ese coche A tope Eh Habíamos dicho que primero van los brutos ¿No? Y luego van los Tirorirorirori Vamos para allá Que son solo dredds ¿No? Sí A ver Bueno Tampoco Eh No es tan grande el centauro Fíjate Es bastante chiquito En realidad Está bastante chiquito ¿Quién es el siguiente en moverse? Tú Te mueves hasta aquí Vale No me vas a dar Porque me voy a quedar aquí Unespective El siguiente en moverse Eres tú Tú sí que tienes rango ¿Verdad? Este tiene mucho rango Este sí que me va a dar Vaya donde me vaya Así que me va a poner Pa'lante Y ya está Ay mierda He cerrado a este Es que está muy lejos Los centauros O sea Los enemigos ¡Ah! ¡Que viene! ¡Uuuh! ¿Le puedo meter a aquel? Tres de daño ¿Eh? Va pues que luego me llegará ¡Hala! Vale Mira ahí estoy viendo ¿Cuánto rango tienes tú? Bastante De hecho Si avanzo Tan solo con avanzar Hasta aquí Ya puedo hacer un arco voltaico aquí Mira ya le doy a aquel también ¡Uuuh! Pero bueno gamberro ¿Cómo odio eso? ¡Oh chaval! Que tefuno ¿Eh? ¿Puedo hacer? Ah puedo hacer el girito Fíjate El girito Te tengo que quitar de aquí A tu casa Seguid luchando Puede que parezca No tienen fin Pero podemos vencerlos No son tantos ¡Eh! ¡Eh! ¡Que ha venido un! ¡Eh! ¡Que es un señor ahí! ¡Que ha venido alguien! Le hago una coz Es que si le hago una coz Después me va Es que espérate ¿Dónde me he puesto? Me va a chuscar este señor Ah que se puede volver a mover ¡Eh! Eso es tanto guapo ¿Qué rango tiene esto? Solo uno ¿no? Bueno Pues acaso Me voy a poner aquí ¡Ja! No has llegado Nada Este tenía lo de Bueno Lo voy a gastar Ah no Esto es para pegarle a alguien Vale Vale Desde aquí le damos No me toque Me ha llegado Al centauro Vale Te meto una buena Ah pero me va a dar a mi mismo Claro Ya no llego a darle Ah que mal Mmm Le meto a Iber Solo para hacerle daño a aquel ¿O puedo curar? ¿Puedo curar? Armadura 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 ¿A quién? A ti no me interesa O sea a ti Por ejemplo Tendría que haberle pegado a estos dos Que estaban juntitos también Espérate Claro Ah pero no puedo gastar puntos Solo le metí a uno ¿No? Ay que daño me ha hecho Pero bueno Que siguen viniendo Pero bueno hombre Hasta ya se nos para ahí de venir Ay no puedo darle a nadie Ha sido por golpe crítico Porque le he quitado tanto Puede ser Vamos a hacer ahora El Espera Ah vale Que me puedo volver Que era el centauro Se me había olvidado Me ha venido aquí Así si viene a por mi Pues ya Eh Pierden ellos Tirada Siete Siete No sé una idea Debería Exacto Eh Vale Si le pego ahí Le doy A A él Y a él Pero no es que como nunca ha matado a nadie Con este no sube de nivel Joder Loco Va a estar tan maldito roto ¿No te parece? Bueno Adiós No me gusta tanto el centauro La verdad Creía que iba a ser más guay ¿Qué es eso? Pero si no se destruye Que me ha echado huevos De cosa Que no me Que no me he echado huevos Loco Seguid luchando Los venceremos Porque siguen viniendo Como que hay que acabar con todos ¿No? Para que En un turno Para que dejen de venir Que está poniendo huevos Literalmente Hoy no he matado a nadie Ay no puedo moverme ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hasta allá De venir Que sois un montón De gente Va hasta allá No hombre No No Si no fuera por mi mal posicionamiento Podría Incluso Ganar más No puedo utilizar esto todavía Hay muchos enemigos Muérete Ya que sé Tuma Yo con él Yo sigo pegando Giros Ah ya no puedo Espera Bueno Este que se encargue De este Y tú Mata a estos No me pongas huevos De cosa No me gustan Además me bloquea El camino Bueno pues que le den al huevo Yo te mato Me voy a cagar En vuestra puta madre A ver como sienta Esto está guapo Que vez que matamos a alguien Tenemos otro turno Los enemigos igual Pero los enemigos no matan a nadie Entonces si yo te cojo Y te hago así No te preocupes Que tengo otro turno ¿Cómo? Pero no era así Yo no entiendo Como funciona Te de ahí mismo es del clan Venir de luchadores Bueno No Supongo que lo hemos hecho bien Siempre hay que perder cosas Tonto Joder Ewin de verdad Yo no sé Qué hacer contigo Toma 19 Tu ejército Estudia El último de los enemigos Con armadura Resúna en vítores Y dedicas un momento A recomponerte No ha terminado Dice Jacob Los tres solo eran una parte De esta guerra Se mueve hacia lo que hay Atrás de ti Te giras y besado Dief ayudaba Con un sangrentado Roek Y una coja De Driun Los tres van tambalendo Hacia de ti Fue estúpido por mi parte Lo sé Dice Los habitantes del pueblo Ayudaron como pudieron Pero los centauros Son muy rápidos Quede rodilla cansada Mira la destrucción Que hay a tu alrededor Y las vías perdidas Intenta encontrar algún significado Jolín Papá Noel Antes de que puedas Regajar tu respiración Un hombre masivo Que empieza a gritar Han conseguido entrar Esos monstruos arrosos Y con pezuñas Entran a nuestro pueblo ¿Son malos? Los centauros Preguntas Llámalos como quieras Grita el hombre Pero están por todas partes Están atacando los hogares El mercado Incluso los ricos Que se esconden en el gran salón Es culpa al mencionar lo último Después de esa última batalla Deberíamos permanecer todos juntos Dice Mogor Solo podemos salvar Uno de esos sitios Aunque es mejor que nada Entiendes su precaución Y te das cuenta De que no puedes estar En todas partes a la vez Pero tal vez puedas Salvar dos lugares Con dos grupos separados Antes de responder El viejo del pueblo Dice Las casas están llenas de familias Y todas nuestras posiciones Están en el mercado Pero tú luego Que salves a las familias Y eso en el corazón de Lundar Venga Divinámonos El dios vanillado con la cabeza Espero que hayas estado entrenando Dice Nuestros soldados más fuertes No pueden estar en dos lugares A la vez Sería una buena idea Mezclados como guerreros Con menos experiencia Increíble A ver Ganso no hay ricos Ganso no hay mercado Hogar y mercado Ganso no hay ricos Ganso no hay ricos Ganso no hay ricos Viva Viva No Yo ya iría al mercado Vas para allá Salvemos a las familias Y el gran salón Y tal El mercado Tiene provisiones Pero bueno Yo que sé Ya pasaremos hambre ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Dividirme en dos grupos? ¿No? No No he entendido A ver Pues claro Por cada uno de los buenos Por cierto Hola Oye pero esto Que me lo van quitando ¿Cómo va esto? Ah vale Porque ya tenía más Un objeto Todavía puedo subirle más Fíjate Le ha ascendido Sobre todo Para darle El objeto De nivel 8 Entonces fuerza 25 de crítico A ver Entonces hay que poner A los chunguetes Con los Tochos Es un poco la idea ¿No? A ver Chunguete Tocho A ver Chunguete Tocho O sea a ver Tocho Estiver es muy tocho Luego Tú eres tocha Entre lo que cabe Entonces A nivel de chunguete No sé Supongo que habrá Un centauro de estos Tú eres chunguete Luego va un tocho Va a ser tú Que al menos sé Cómo vas Y te puedo ascender No muy caro Sí Así Que no eres muy caro De ascender Luego un chunguete Que tú Tú eras un mierdas Tío Yo no sé Ni tú Ni en qué Ni en qué ibas Tenías un cuchillito Ahora toca chunguete Tú eres chungueta Ahora toca tocho No sé Tú eres tocho Tú eres tocho Pero estás En la patraña Y no sé Va a poner otro centauro De estos Yo que sé Yo que sé A ver Tú ya tienes esto Tú eres nivel 5 No sé Comete eso Nivel 4 3 de rotura Eso me gusta Nivel 3 Aunque 3 de rotura Bueno claro 15 de crítico Nivel 5 Sube de nivel Ya por el amor de Dios 3 de armadura Una agresión Una agresión Es rollo Que te van más Hacia ti Como usa magia No me interesa Darle fuerza Y tú Algo de esto ¿No? Dos de voluntad De fuerza Para adentro Vamos para allá Vamos a pelear Contra centauros ¿Verdad? Por eso me ha parecido Entender Ah pues sí Venga Iber Tú eres el carrito No me cuentes historias El plan es Que dejéis a Iber Funcionar ¿Vale? Dejad que Iber gane El resto No molestéis mucho Por favor De hecho fíjate Voy a poner a Iber aquí Para avanzarle aquí delante Hacer la fantasía Y empezar bien ¿Vale? No molestéis a Iber Por favor ¿Cómo iba? Comenzar Los objetivos Generar el sentido De las agujas Del reloj Vale pues Entonces tú vas Tú vas primero No me molestéis A Iber Au Es verdad A este le quedan Tres primaveras A casa Tendría que habersele dejado Al otro Que te voy Que te voy Y te cojo Eh Ah no Ludin Digo Ludin No te amas Ludin No Uno de ¿De qué? De vida Madre mía Cómo te están Cómo me van a poner Funatelo No me lo voy a funir No funar Oye Por favor Dejadle en paz Este es malo Bueno Punta envenenada Este es de fuerza Por ronda Qué guay A morirse Qué guay Veneno Puede venir Vico ¿Por qué Tenéis que ser Tan Desgraciados Buen veneno Ya no están Es que me lo van a matar A Ludin 100% No me está gustando Este combate Codemula Después haces Casillas Bueno Toma Calla Solo quiero hacer Bodyblock Para que no mate Nada Es que van a ir A por él 100% Bueno A por ella Que también Estaba un toque Era algo Polausible No se lo carga Madre mía Edwin No vales De nada Pero es que No le doy Habilidades Nuevas Seguro que Tiene habilidades Súper chulas Pues que no se las Puedo dar No voy a llegar No No voy a llegar ¿Qué hago? ¿Lo mato? ¿O me espero a que llegue? Me voy a esperar Fíjate A ver Si no lo matan Bien Que lo mate Espérate Que lo mate Él A lo mejor subes Un nivel Yo que sé No Bueno Ole Ah tú eres Roek Bueno Lo justo Y ahora la otra batalla ¿No? Me harán Ah directamente Me harán coger El otro equipo Vale A ver Hakon Bueno A ver Roek Mogger Oyef Tú eres un cacas Tú echabas fuego ¿Cuál era tu rollo? Deja 4 carbones Escolia 5 gasillas de largo Al suelo que explota inmediatamente La gasilla ojeta y el cierre El daño abajo Es como una pelotica Pues mira Te va a poner a ti Por poner algo Y el resto No sé ni de qué palo vais Ya es una lanza Me gusta más la lanza Que otra cosa Y tú que eres Tú eres un curador Y tú domas osos No necesitamos domar osos Ahora Me comprenderás Doe tratamiento de fuerza Ataque de fuerza La langosta esa ¿Qué es esto? Raíz de un Bueno Parece una langosta A mí que me Me registren Amor y descanso Eso es una chorrada Desplazamiento Ah vale Los otros objetos Los tienen los demás Claro Pues no sé Tú ponte eso Y tú ponte Tú ponte eso Y no sé Tú ponte eso Pa' adentro Tampoco le han mucho caso A los objetos La verdad Me da un poco de igual Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vale Veo Vale Tú vas a estar por aquí cerca Vamos a poner un Un barla a cada lado Y nos dividimos así ¿Qué te parece? ¿Esto dónde van a llegar? Hasta ahí Hasta ahí Pues Me voy a poner aquí Más o menos Aunque probablemente tengan lanzas Así que Tengan rango Está gasando la gente Incluso a pesar de los guardias Oh Wow Cuanto daño Pero no quiero gastar tanto Me voy a esperar Detrás de Hakon No están No paran Nos están masacrando a todos A ver Yo veo a esta gente Bastante tranquilita Oh Tengo una idea Espérate Supongamos que va a venir aquí ¿Vale? No va a venir ahí Ni de coñísimo Qué mal ¿No? A ver ¿Esto qué hace? Explota Una de cinco gasillas Dejando dos de carbono El ejército Decibe Claro Pero Alrededor Yo me esperaría Vamos a esperar A ver Tenemos Creo que tengo de sobra ¿No? Me voy a echar eso ahí Y se queda fuego ¿No? Si Si Se queda fuego Eh Detrás de la armadura No 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 vayas Para adelante ¡Cometela! Vamos Que si se la ha comido Que si se la ha comido Perdón Ay Jolín Qué bruta No me ha gustado nada de eso Espera Que lo voy a por ti ¡Que no llego! Qué mal Este hombre no se mueve nada Joder Claro Encima Échame para atrás Centauros furros Cien por cien Que nadie me intente Contar otra cosa Bueno Era algo que podía pasar Dejámoslo ahí Ahí Uh Sin armadura Jolín Me he venido con los buenos aquí Y ahora no van a tener que hacer No Van a estar los otros solos Bueno Podemos disparar flechas Sí Podemos disparar flechas Esto que hace Pillaje cuando quedan tres enemigos Pero es pillaje Porque Bueno O sea Como que nuestros turnos O sea Les damos primero a ellos turnos Y luego tenemos nosotros Un montón de Pero bueno Ah vale Tienen primero ellos Los tres Y luego nosotros todos Vale Ese es el rollo ¿No? No sé Ni idea ¡Ah! ¿Qué es fuego esto? Pero puedo pisarlo Ojo Nada No hace falta pisarlo Bueno Pero está bien ¿No? Podemos cruzar En el peor de los casos Ven paga Que te vi a percula Oh ¿Te tiró el fuego? ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero aquí que me vía ¡Venga! ¡Ay! No lo mato Qué mal ¿O 10? Ah sí Me gusta Uy 80% Venga ¡Holi! Pues mira Solo hemos perdido A la bruja piruja Personaje Que de verdad Que no entiendo Unas arqueras Uf Poco daño No es que sea machista Es que yo no tengo culpa Que solo vaya a bar hombres Lo que has hecho Dice el hombre Pero se le quiera la voz Has salvado a todos Los que has podido Incluso a los que piensan Que son mejores Que los demás El viejo sonríe Será duro sin contar Con toda la mercancía Que teníamos almacenada En el mercado Pero nos las agregaremos Gracias Personas antes Que trigo Iber y Hakon Te encuentran Nos parece estar Tan cansados Como tú No sé Cómo nos le hemos Apañado Para que tantos De nosotros Pudiéramos salir De aquello Iber Iber loco Que han matado Como tres personas De un solo hostia Nunca pensé Que llegaría A ver centauros En mi vida Y de luchar Contra ellos Ya ni hablemos Y los dredges Parecían desesperados Querrás decir Que luchaban Como nosotros Como si no les quedara Nada más Que perder No estaba preocupado Con el gran Invar De nuestro lado ¿Cómo íbamos a fallar? Iber temera Y se pone a refunfuñar Iber de José No me atras Hace toda una vida Déjalo ya Un día Una vida humana O dos No olvides Que los Val Podemos vivir Mucho tiempo No, no me olvido Sois tan pesados Monotema Tanto que la mayoría No sabemos Ni qué hacer con él Miras a Iber Preguntándote Qué debe estar Pasándole por la cabeza Maldita sea Invar Si eres siempre así Me alegro de que Abandonaras las ciudades Val Cuando lo hiciste En cuanto a mí Creo que eso Hora de descansar Y echar un trago Cuño Yuno se acerca A tu grupo De manera inesperada Estoy de acuerdo Jaja, beber Desafortunadamente Todas estas luchas Han deberitado Mucho a la caravana Lundar O lo que queda de ella Puede defenderse Y proporcionarnos El descanso Que todos necesitan No discutiré eso Con la Valca Sobre eso Yo no tengo prisa Por entrar en Antiguosque He oído cosas Muy extrañas De aquel sitio Estoy segura De que todo irá bien Ves a la Valca Mientras los demás Se marchan Parece tener Menos confianza Que nunca Joder Capítulo 11 Donde moran Tus adversarios Eh, vamos con los cuervos Yo quería dejar de jugar Porque no sé si se guarda luego Si que se guarda ¿No? Espérate Espera 19.07 Si, ha sido justo ahora Se guardará aquí Capítulo 11 Vale, pues lo vamos a dejar justo aquí Ahora Luego me escucharemos Lo que dicen estos Un saludo y hasta la próxima Adiós Bien, pues lo vamos a dejar